El verano viajé a Perú a hacer mi práctica profesional, la 2, en la selva amazónica, en Perú, y fui victimada de una violación, de la cual quedé embarazada. Yo, después de la violación, había tomado pastillas un día después, pero no pasó nada. O sea, todo el efecto secundario que yo tenía, el hecho de que no tenía mi regla o el hecho de que andaba media rara, media mareada, como las hormonas raras, se le atribuía al hecho de haber tomado la pastilla el día, pero en verdad no era así, estaba embarazada. Y una vez ya de regreso en Chile, me di cuenta que estaba embarazada, ya siendo muy tarde. Tenía como tres meses, entonces no tenía, no podía perder tiempo. Yo fui al doctor, claro, cuando me dijo que estaba embarazada, le dije, deme algo, o sea, deme, no quiero seguir en este estado, yo sé que existen cosas. Pero el doctor no, o sea, se mostró súper fundamentalista. Entonces yo simplemente le dije al doctor si, bueno, si usted no me ayuda alguien más, lo hará. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Chamo para que me puedan asesorar un poco. Lo que pasa es que yo tuve un embarazo. MISOTROL Mira esta línea entrega información a mujeres mayores de 18 años sobre el uso correcto del MISOTROL para abortar en casa. Independientemente de eso, no tienen que preocuparse las mujeres por dar explicaciones en esta línea. Listo, que estés bien. Chao. MISOTROL Voy a traer un celular para que hagamos como la simulación. ¿La simulación? Sí. Sí, po. Como que contestáis. ¿Por qué? Pues sí, ¿cómo voy a hacer eso? Para que vayamos viendo las dudas. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Así es el método de capacitación que usamos. Pero yo creo que capacitamos básicamente. Pero sí. Pero si así lo hacemos, te voy a decir primero. Obviamente que primero te introduzco y después hacemos pruebas. Y entonces ahí van apareciendo dudas y huás. La línea se contesta con una consigna. Cuando nosotras contestamos, lo primero que decimos es Hola, lesbianas y feministas, por el derecho a la información, buenas noches. Nos presentamos. Cosa que igual es importante porque al presentarnos estamos visibilizando que somos lesbianas las que estamos en el teléfono. La idea es que tú, por razones legales, no podemos interactuar. Claro. ¿Sí? No podemos interactuar. Entonces... Es un llamado súper práctico. Es un llamado donde lo que la línea hace... De hecho, tú vas a hablar de la línea, no de ti. ¿Cachai? No existe el yo, ni el nosotras. La línea le entra información a las mujeres. Claro. Ya. Contéstame. Lesbianas y feministas por el derecho a la información, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabes que te estoy llamando porque mi polola está embarazada y estamos tratando de conseguir información sobre el aborto y quería ver cómo nos puedes ayudar tú o ustedes, no sé. Bueno, la línea primero atiende a mujeres mayores de 18 años y solo mujeres. Así que, si tu polola necesita información, que se acerque a ella y converse con nosotras. Ya. Ahí la caí. Con la línea. Tú no existes, existe la línea. Claro, claro. Y, bueno, y al cerrar la conversación, entonces le dices que la línea invita también a las mujeres a aventurarnos y a recuperar el sexo lesbico, que nos ahorra todos estos problemas y que además es 100% anticonceptivo y placentero. Ahí cerramos la llamada. No. No, 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 no. Y la línea entrega información a mujeres mayores de 18 años y la información que se entrega sobre cómo se publica el medicamento, el misoprofalo. Se necesitan 12 pastillas para hacer el procedimiento. Esas 12 pastillas se dividen en 3 dosis de 4 pastillas cada dosis. Entonces, primero se colocan 4 pastillas debajo de la lengua. Se espera que estas se disuelvan sin morderlas ni tragarlas. La diferencia entre abortar con un médico clandestinamente o abortar con misoprostol es gigantesca porque con misoprostol hay una característica esencial que es que tú te puedes hacer un aborto sola. Ahora, en el caso de que haya hemorragia e infección, las mujeres deben asistir al hospital. Lo fome de eso es la ilegalidad, la clandestinidad, que siempre vas a tener quizás el temor de que llegue alguien y te sorprenda o que algo no funcione bien y tengas que ir al hospital y te tengas que someter a la violencia médica porque aunque no digas que usas misoprostol, igual te van a mirar mal. En Chile, desde la década del 30 hasta el 89, existió el aborto terapéutico. En casos típicos, violación, malformación congénita y riesgo de vida para la mujer. Y en el año 89, antes de que se fuera Pinochet, la Junta Militar decidió eliminar ese derecho y penalizarlo en todos los casos. Eso podría ocurrir si es que el misoprostol se ha consumido vaginalmente. Por eso esta línea entrega solo información sobre el uso sublingual, porque en el uso vaginal hay más riesgo. No se lo provocará, no se lo hagan, 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 no se lo hagan. Una de las tareas más importantes de un presidente es luchar por la vida, la dignidad y la familia de todos y cada uno de los chilenos. Por eso nos hemos opuesto con tanta fuerza a ciertas iniciativas que estamos seguros. Solo causarían daño en nuestro país, como por ejemplo el aborto o la eutanasia. Yo vengo de una familia de mujeres que tuvieron que resistir harto para poder sobrevivir en una cultura como esta. Entonces desde chica yo creo que fui rodeándome de mujeres poderosas, de mis abuelas, de mi madre. Y entonces aprendí a luchar así de pequeña. Rápidamente, apenas empecé a leer, a conocer un poco más y tuve acceso a más información, me encontré con el feminismo y conocí el trabajo de la línea aborto. Me pareció que era una estrategia de acción concreta y yo creo que en menos de un mes estaba contestando el teléfono. ¿Y por qué las lesbianas nos hacemos cargo de esto? Bueno, porque lo más urgente que necesitamos recuperar como feministas es la libertad de hacer con el cuerpo lo que queramos. Tanto ser lesbianas, tanto abortar. Gracias. Gracias. Hola, estamos haciendo una campaña a favor al aborto, ¿le gustaría sacarse una foto? No. ¿No? Bueno, gracias. Hola, estamos haciendo una campaña a favor del aborto, ¿le gustaría sacarse una foto? No. ¿No? No. ¿No? ¿A ti tampoco? No, gracias. Vale, gracias. Hola, estamos haciendo una campaña a favor del aborto, ¿le gustaría sacarse una foto? No, ¿para qué me voy a sacar foto yo? No, no, no. Bueno, gracias. ¿A favor del aborto? Sí, por el aborto libre, por la despenalización del aborto. ¿Qué es eso? ¿Para qué van a traer guaguas y las van a dejar botar después? Sí, entonces saquese una foto, pues. Estamos haciendo una campaña a favor del aborto, ¿le gustaría sacarse una foto? Sí, pues. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Y esto es? Es para trabajar a favor del aborto por la despenalización del aborto. Entonces estamos haciendo como un registro de la gente que está a favor del aborto y que es harta. ¿Están a favor del aborto? Sí. Se sacó una foto a favor del aborto, le cuento. No le puedo creer. ¿Sí? Sí, Bogotá. ¿Por algo será? Yo no estoy de acuerdo, sí. Pero yo creo que cuando uno no tiene a Cristo en su vida puede abortar. No, no va a contener a Cristo porque a veces tienen los hijos y Cristo no los ayuda. Porque no es que no les ayude, es que uno toma malas decisiones en la vida. Y las niñas de nueve años que han sido violadas. Ah, no, eso sí que ahí yo... La que el abuelo la violaba y quedó embarazada. No está a Cristo ahí. No está a Cristo ahí. Yo creo que a Cristo le encantaría que las mujeres abortáramos libremente. Sí. Ahora las niñas están tan liberales, tan liberales que ya no pololean. Pero las niñas o los cabros no se ponen condón también? También. Porque dejemos de dejarle la responsabilidad a las mujeres solamente. La responsabilidad es de los dos. Obvio. La responsabilidad es de los dos. El hombre se sacude y se va y después está con otra. Entonces, en el fondo de su corazón usted está a favor del aborto. No lo ha pensado bien, pero sí lo dijo. Pero no en todo. No, no abortar por jugar. Vale, chiquilla. Gracias. Que les vaya bien. Gracias, igual. Esto fue afuera de la Pinacoteca de la Udeconce, el 2011, donde estaba toda la universidad tomada, todos los edificios estaban tomados. Vengo de una familia que es súper conservadora y yo creo que era como el miedo a mostrarme que me hacía siempre estar apoyando el aborto, pero como con performance o con fotografía, como un poco más amarilla. Como se dice acá en Chile que es como que no te mojas ahí el culo. Y después dije, no, pues tengo que mojarme el culo si esto es lo que yo creo, esto es lo que yo quiero defender, esto es lo que yo pienso, esto soy yo. Son hartas fotos. Y además que el aborto con misotrol es muy similar a un aborto espontáneo, es muy similar a las características. Entonces tú vas, si te ocurriera algo, no sé, una hemorragia que tú tienes temor, va a ser como nuevamente que sufriste un aborto espontáneo. ¿Ya? Entonces te pones primero cuatro pastillas debajo de la lengua. Qué rico ser capaz de entregar amor a las mujeres de esta forma, que es una forma súper práctica, que es una forma súper buena, que es una... Es como un abrazo de conocimiento, ¿cachai? Lo que yo pienso, por ejemplo, que ahora que se capacitó a la Pauli y que ha tenido caletas de facilidad para contestar la línea, ¿cachai? Yo creo que eso tiene que ver con que la Pauli está penetrada con el rollo que tenemos. Sí, pues cachai, que no es solamente llegar y contestar y chau. Y ser telefonista, ¿cachai? O sea, como que no es una weá de un call center, ¿cachai? Sino que está empoderada del rollo político que tenemos, entonces por eso creo que le ha ido bien contestando. Yo creo que igual tiene que haber una afinidad ideológica porque no puede decir que la weá no es como mecánica, ¿no? Al principio sí, teníamos miedo. Todo esto era muy nuevo y nos enfrentábamos a un marco legal muy opresivo en Chile, entonces al principio era absolutamente secreto que nosotras trabajábamos a la línea. Éramos como teníamos una doble vida, ahora sí decirlo, porque no lo comentábamos con nadie, por seguridad, por ejemplo. Vanessa Leal, apuñalada por su ex pololo el 20 de febrero del 2012, figura. Teresa González, 82 años. Pero ya después, a medida que pasó el tiempo, nos fuimos empoderando, y nos fuimos empoderando principalmente de estar convencidas de que la información no es delito. Dar información no es delito. El 18 de febrero del 2012, en Santiago. Marta Ruiz Vargas, 68 años, apuñalada por su ex pololo el 20 de febrero del 2012. Porque cuando una mujer decide ser madre, es madre a toda costa. Y hay miles de historias de eso. Y cuando una mujer decide no ser madre, también hay miles de historias de cómo no ser madre. Y una misma mujer puede pasar por esas dos cosas. Ay, tan conversador Yo decidí ser madre y decidí absolutamente libre, absolutamente consciente Teniendo en mi poder la información, los medios y los recursos Para poder haber tomado cualquier decisión Y me causa mucha gratificación, mucha alegría el haber podido decidir ¿Aló? ¿Libiana, si es feminista por el derecho a la información? ¿Sabes dónde puedo comprar las cartillas? Porque soy francesa, yo no puedo, porque en Francia la voy a estudiar Pero yo no puedo viajar a nuestra francia Y aquí yo lo cuento con mucha ayuda, yo no conozco a muchas personas Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos vínculo con la venta ni la distribución de las pastillas Lo importante es que al momento de comprarlas sepan las personas identificarlas ¿Ya? Y las pastillas son blancas y hexagonales ¿De la forma de...? ¿Blancas? Yo creo que esta chica francesa debe haberse espantado cuando supongo que aquí no era legal la voz ¿Cuánto tenía ella? ¿Como dos o tres semanas? Sí, eso decía que no podía viajar No puede viajar Si hay papas afuera mujer, el aborto sería la ley Si hay papas afuera mujer, el aborto sería la ley Más del feminicidio, más del punidad Y una mujer menos, y una vuelta más Y una mujer menos, y una vuelta más Quiero preguntarles ¿Un perro es perro porque ladra? ¿O un perro ladra porque es perro? La segunda, ¿cierto? Los perros ladran porque son perros Porque hay personas hoy día que plantean Que un perro sería perro solamente si ladrara Cuando yo les pregunto ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre Para ser persona? No tiene que hacer nada Sino que solamente ser hombre Solamente por el hecho de ser hombre ya es persona En el momento en que se une el ovocito con el espermatozoide En ese minuto se forma un nuevo ser El aborto como práctica en sí misma es muy lamentable En primer lugar porque no le hace honor a la vida humana Especialmente si inocente Y en segundo lugar porque es un fracaso en la sociedad Que no es capaz de hacerse cargo De aquellas personas que por distintas circunstancias No pueden tener un hijo Entonces lo que nosotros apelamos es al valor de la vida humana Independiente como ha sido gestado Porque es el corazón de una sociedad democrática El respeto a la vida El aborto es una medida cobarde En relación a un ser humano indefenso Que es el primero que tendríamos que cuidar Este medicamento era usado para el tratamiento de la huesera gástrica Sin embargo con el tiempo se descubrió su efectividad Para la interrupción de embarazo Se dieron cuenta de que a las mujeres Se les estaba haciendo fácil abortar con este medicamento Entonces se prohibió su venta en farmacias Y se declaró el misotrol como un medicamento de uso restringido Y eso también ha incentivado al mercado negro Mira, eso está en la Santa Tomás también En todo afuera de las universidades, de los colegios Hay alguien que puso eso ¿De información del uso? No, vende Vende nomás Vende ¿Pero con motivo de aborto? Sí, por obvio Sí Sí, no creo que la gente esté tan enferma de la úlcera ¿Cómo va a poner? Pero, constitu, eso no puede caer ahí dentro de que sea acusado por inducir el aborto? Bajo la legislación Sí, me imagino que sí Pero, no sé No sé que Me da como curiosidad saber por qué se atreve a Como tan osado A poner el teléfono, una página, todo No sé Esta es la típica forma del misotrol Una pastilla hexagonal Con una ranura al medio y un número característico que es el 1461 Y esto es una dosis De cuatro pastillas Hace seis, siete años empezó este tema Porque me vi en la necesidad de haber comprado pastillas Y Polola en ese tiempo quedó embarazada Y después me empecé a dar cuenta que era una buena alternativa de tener ingresos de hector Y de ahí a la fecha ya han pasado seis, siete años Y me he mantenido vendiendo mis otros Y cada medicamento que tú quieras comprar a un precio más barato Y sin que te pongan tantos atados para comprar un medicamento Los compras ahí fuera en el extranjero Puedes ir a Argentina, puedes ir a Perú Puedes ir a Brasil, Paraguay Para que sea negocio tú tienes que traer por lo menos 60 sobres de esto Son 60 sobres Son 210 dosis O 210 abortos Y si por cada dosis yo cobro 50 lugar Son 10 millones 500 Que le sacaste las pastillas en seis meses Pasa un año, pasan todos Llegar ahí al séptimo año vendiendo misotrol Ya te da lo mismo Ya no me cuestiono nada Puedes llegar a una mina y decir Oye, engaño a mi marido y necesito pastillas Me da lo mismo Puedes llegar a una mina que me diga Que se la violaron También me da lo mismo Mi negocio es vender misotrol Y mi negocio tiene que reflejarse en dinero ¿Muchai? Yo sabía que ya era un poco avanzado en la etapa del embarazo Por lo cual obviamente Adquirí pastillas abortivas por internet La primera vez que era adquirir las pastillas falsas O sea, un tipo me engañó Me vendió basura Me vendió tiza Y sacarina Bueno, volví a intentarlo de nuevo Con una chica Para tener más confianza Bueno, ella me vendió misotrol Y después las instrucciones que seguí Fueron las de la niña que me vendió las pastillas Poner cuatro pastillas vía vaginal Y estar como esperarme Estaba muy avanzada la etapa del embarazo Entonces fue un aborto bien complicado Porque estuve dos días sangrando Más las condiciones O sea, fiebre Estaba sola Y fui a un hospital Un doctor Me empezó a hacer muchas preguntas Claro, lo que pasa es que Habitualmente las mujeres que se hacen un aborto No lo dicen Porque es delito Si Alguien en el hospital Escucha que una mujer Dice que se hizo un aborto Bueno, uno en la teoría Tiene la obligación de denunciarlo ¿Ya? Eso es lo que dice la ley Y antes de administrarme algún medicamento Antes de salvarme la vida Llamó a la policía Y mientras yo estaba en la sala del hospital Sangrando, casi muriéndome Estaba Arrestada Estaba detenida Si no tengo el feto Tengo igual Los medios de prueba suficientes Para decir que esa persona Estuvo embarazada Y que tiene modificaciones Uterinas y cervicales Su cuello del útero Suficientes Que me hacen pensar Que ella realiza un aborto Y la persecución penal Obviamente Se hace dependiendo De los hallazgos Que realiza la policía En ese caso Nosotros Concurrimos a un hospital Por ejemplo El médico nos dice Sí, yo sospecho De que esta persona Realiza manuelas abortivas Efectivamente Nosotros la entrevistamos Tratamos de obtener El mayor dato La mayor cantidad de antecedentes Si ella no confiesa el delito Obviamente vamos Entrevistando personas Que nos permitan establecer Que esta persona sí O descartar también Aquí no se trata de perseguir De manera indiscriminada Sino que Tenemos que establecer O descartar Que la persona haya cometido El delito de aborto Aprovecha este momento Y este espacio Para respirar conscientemente Porque el sonido Puede modificar Incluso las moléculas De aire Entonces este aire Que estás respirando Es un aire distinto Acá en donde yo estoy Hay como humanos Puedo conseguirse la moción Que se toma En la construcción De la empresa 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 Pues No sé si hay algún sitio Donde yo pueda plantear Una pregunta Ya otro tema Estamos bien Estamos listas con eso ¿Y qué hay que juntarse A hacer un autocuidado? A celebrar Ya Hoy día La línea está cumpliendo Tres años Y construyendo propuestas Sobre cómo queríamos Celebrar este tercer año Estas diez mil llamadas Decidimos que Queríamos hacernos Visibles La idea sería Que podríamos salir A hacer un rayado Ya rayado ¿Cuándo? Vamos a Invadir las calles De Concepción Con afiches Explicativos Sobre cómo realizar Un aborto seguro En casa De la empresa La ciudad despertó completamente empapelada con afiches pro-aborto, explicando incluso cómo realizarse uno en casa. Y ese es el debate de esta campaña, el misopostrol, un fármaco cuya venta en Chile está prohibida. Los afiches fueron pegados en 50 puntos de concepción. Para la comunidad católica es simplemente atentar contra la vida. Nos parece que esos carteles son provocativos, son nocivos y yo tengo la obligación como arzobispo de hacerlo ver a la opinión pública. La iglesia católica que eduque a sus feligreses pero dentro de sus templos. O sea, no pueden llegar y tomarse el micrófono en nombre de toda la ciudadanía. Hay estudios científicos que dicen, recientes, que el 70% del país está a favor del aborto, por lo menos en una de sus formas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien también. Adelante. Gracias. Está todo listo. Ya. Bueno, la actividad que vamos a hacer el día de hoy es como una especie de autorretrato. Por eso es que hay hartos materiales. Puedes trabajar con lo que quieras, como quieras, con plena libertad. Ya. ¿Ya? La línea se gana este fondo, que es para ayudar a una niña acusada de infanticidio. Y la acusaron de infanticidio porque parió un feto en una residencia y lo mató y lo escondió en un cajón, creo. Al interior de esta casa de la población Eduardo Frey, en la comuna de Arauco, fue encontrado el cuerpo sin vida de un recién nacido. El bebé había respirado, por lo tanto estaba en presencia de infanticidio. Dos meses de plazo se entregó para la investigación de este caso, tiempo en el cual esta adolescente deberá permanecer privada de libertad en un centro del Cename. Ella dio a luz sin saber siquiera que estaba embarazada. Imagínate. Embarazo que fue producto de violación, de abuso sexual por parte de su primo hermano de 22 años, que abusaba de ella aproximadamente desde que tenía 8 años. Y mientras ella estaba condenada, mientras ella recibió todo el peso de la sociedad, recibió todo el juicio de la sociedad, del país, del periodismo, el abusador está libre, vive su vida normal. Escribe aquí en este papel como que lo que sentís tú que tenís que soltar o lo que te tiene como estancada. Cuando esta niña llegó a mi casa, la primera vez, yo no la conocía, nunca antes la había visto, porque cuando la mostraban en la tele le tapaban la cara. Y cuando yo la vi, abrí la puerta y la veo, me fui a la mierda, porque veo llegar a una niña, a una niña, ¿verdad? Era una niña dulce, era una niña muy bonita, muy dulce, muy honesta. Ya, 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 y ahora qué más. De repente dice que quiere estudiar arte. Yo digo, si tú llegas a estudiar arte, trabaja con esto, muestra lo que te hicieron, muestra lo que el Estado chileno te hizo. Deja de ser tú la que se esconde, tú no tienes por qué esconderte. Tú tenés que mostrar, mostrar la realidad de este país cínico. Mostrar lo que el conservadurismo crea, ¿cachai? Y provoca. ¿Qué es? Nosotras somos Tatiana Rojas y Taroa Zúñiga, de Faldas en Revolución de Venezuela. Somos de la línea Salud Mujeres de Ecuador. Hola, buenas noches, yo soy Máfe y estoy acá junto a mi compañera de lesbianas y feministas por el derecho a la información de Chile. La línea es una red de feministas y lesbianas feministas latinoamericanas. Entonces, cada cierto tiempo nos visitamos, nos contamos cómo estamos y eso es súper nutritivo para volver con más fuerza a nuestros países. Entonces, bueno, es complicado porque quienes entonces venden el medicamento son las mismas personas que dentro de los barrios venden las drogas ilegales. En el Ecuador, el misoprostol se consigue con receta médica, la consiguen a 50 centavos, que es un precio súper económico. Y ahora cuesta entre 3, 6 y 10 dólares cada pastilla. Precisamente en Buenos Aires fue muy revelador ver cómo las compañeras habían dado el paso de sistematizar la información y ponerla en un manual. Y derechamente decir, esto es un manual para que tú abortes en tu casa. Entonces volvimos con la idea de hacer nuestro propio manual, de adaptarlo a la realidad chilena. Pensamos en el manual porque hay una población a la que no llegamos, que era la población más pobre, que no tiene tanto acceso a Internet y que la mayoría de las mujeres que llaman la línea llega a través de Internet y que pudiese estar en algunas bibliotecas comunitarias, que estuviese en manos de agentes claves en las comunidades para que las mujeres puedan tener la información y puedan leerla y revisarla ahí tranquilamente. Las noticias de los embarazos son pura alegría, ¿no? Pero vemos mujeres que eso no nos pasa. Y yo fui una de ellas. Yo hace hoy día 11 días que apliqué el misopostrol en mi cuerpo y como es un aborto clandestino, no tengo cómo recurrir a un servicio, a hacerme una ecografía para ver si efectivamente se interrumpió el proceso gestacional. Me tengo que encontrar con un ginecólogo al cual le voy a tener que contar algo que no me sucede para poder tener acceso a una ecografía para ver si efectivamente se interrumpió el proceso gestacional. ¿Más otros tratamientos? Yo. ¿Más uno que otro o uno? No, no. No, no, pero este un poco más. No se ve normal, no se ve quites, no se ve tumores. ¿En brazos? No se ve embarazo. Por lo menos mayor a cuatro semanas, ¿no? No. Ok. Ya está. Ya está. Ven, sí. Fue tremendamente complejo vivir la clandestinidad porque te obliga a ocultar la información en tu círculo. Yo no podía llegar al trabajo y decir me siento mal, estoy agotada, necesito un día libre porque voy a abortar o porque ayer aborté. Entonces todo como una carga de clandestinidad política en el cuerpo que genera mucha angustia. es como estar adentro de un limbo y que en algún minuto va a explotar algo alrededor tuyo y que no sabes cómo va a resultar. ¡Suscríbete al canal! no soy un narcotraficante no vendo cocaína, no vendo marihuana solamente vendo misotrol entonces mi falta no tiene nada que ver con un narcotraficante hace unos 7 años me llegó una citación a la fiscalía el abogado me dijo que lo que yo estaba cometiendo era una falta al código sanitario aquí en Chile y que no me podían profesar ni nada parecido porque yo no inducía porque yo vendía un medicamento en lugares no establecidos fuimos a la fiscalía con mi abogado y mi abogado se demoró 10 minutos en que cerraran la cartera y a mí no me pasara nada preocúpate buscar una forma de dilatar tu útero te introduces las pastillas 4 o 5 centímetros hacia adentro reposas con los cojines en la cadera una hora y media generaste contracción y te olvidas de las pastillas y la otra pregunta es que una vida y una mía se las tomó dos horarios y dos intravaginales también sirve pero aquí hablamos de efectividad si la ocupáis intravaginal las 4 tú acercas un 90 o un 95% dos sublingual y dos intravaginal bajáis pues a 75 o 80% si te tomáis las pastillas te las tragáis 50 y 50 el método sublingual igual sirve son dos debajo de la lengua esperes que se disuelva después te aplican la voz de la voz esperes que se disuelva ¿aló? ¿sí? hola ¿sabes qué? estoy llamando por el anuncio de Misotrol ya ¿tú eres de Concepción? sí sí soy de Concepción igual soy de Concepción la entrega de los medicamentos personal la idea es que tú puedes revisar los medicamentos explicarte cómo los tienes que ocupar y de acuerdo a lo que tú veas decidir si quieres comprarlo o no ya yo quiero saber primero cuánto valen las 4 pastillas de Misotrol cuestan 50.000 ya pero 4 pero necesito la dosis completa para abortar llamé a la línea a la línea de aborto y formación segura y me dijeron que eran 12 pastillas y estuve buscando información y decía que entiendo bien lo que puede decir la línea de aborto y todo el tema pero ¿qué es lo que pasa? que con 4 pastillas hay un método de uso especial que funciona si tú quieres ocupar 8 pastillas 12 pastillas no hay ningún problema ¿cachai? y tú estás diciendo que el uso es vaginal pero yo tengo entendido que el uso vaginal no es tan seguro porque deja rastro del medicamento en la vagina y porque después si me pillan en el hospital me llevan presa pero lo que pasa es que cuando una mujer tiene una infección tiene que ir inmediatamente al hospital porque si no me voy a morir en la casa ¿por qué te va a dar una infección? porque puede que haya infección hay un porcentaje hay un porcentaje de infección o sea, mira la verdad es que va a ser tu decisión si las quieres ocupar sublingual o intravaginal es más que todo te lo decía para que cuidaras un poco el bolsillo que estáis con 4 pastillas funciona o sea, ¿cómo me habláis de cuidar el bolsillo si estáis vendiendo como en un 500% más las pastillas? ¿de qué bolsillo me estáis hablando? tú estáis lucrando caleta con esto, loco la duras así que ahorrate tu consejo económico pero gracias chao ya a ver hoy día vamos a lanzar el manual vamos a presentar el manual de aborto estamos bien contentas por lo que hemos logrado yo creo que tener un manual sobre aborto es realmente bien revolucionario estamos presentando un libro, un manual maravilloso que representa la revolución feminista es un manual sobre cómo abortar con pastillas en tu casa sin necesitar médicos sin necesitar de nadie solo unas pastillas sencillas que las pones debajo de la lengua y te haces un aborto y eliminas aquel huevo, embrión que te molesta, que te desagrada que lo odias y lo botas y los echas a la mierda y lo tiras por el baño y listo, se acabó para eso es este manual, compañera esto es la revolución en Chile aplauso legal para no morir a su concepción gracias para no votar ¿qué les hace pensar esta palabra? la sociología el estudio de la sociedad la etimología proviene, ¿no es cierto? los estudiantes de psicología no todos pero una proporción importante puede preguntarse y cuestionarse de por qué es importante saber de dictadura muchas veces se piensa que indagar en la historia es tiempo perdido que no se dice para nada la línea yo creo que a todas nos hace mucho porque todas las que estamos ahí en la línea trabajamos bastante pero siempre igual me he quedado un espacio para seguir participando y para poder aportar en lo que me permita mi condición actual es cansador sí, agotador pero si uno le dedica tanta energía y tanto tiempo a cosas quizás que te gustan pero no te apasionan ¿por qué no dedicarle un poco de tiempo a algo que tú está absolutamente convencida de que es un trabajo necesario? así que lo hacemos igual yo creo que Luciano ya cuando aprenda a hablar va a saber el protocolo de memoria estamos recordando aquellas mujeres chilenas 51 de ellas que fueron asesinadas de maneras terribles y horrorosas por otros chilenos Hilda Farfán Chávez 32 años apuñalada por conviviente 17 de marzo 2013 17 de marzo 2013 Santiago bueno yo entiendo el tema de la violencia contra la mujer los femicidios que han ocurrido todos esos casos donde a la mujer se le ha segregado se le ha condenado el poder que se ejerce sobre ella pero por otro lado vemos como apoyan la violencia la violencia que se genera a un ser que está por nacer como es un feto entonces es contradictorio defender o sea condenar la violencia hacia la mujer y no condenar la violencia hacia un ser que es mucho más débil o que está en digamos en un estado de riesgo mayor que el de una mujer y que más encima no puede defenderse por sí sola ni tiene derecho ¿y si ella quiere abortar? digo que no ¿pero y por qué tú le vas a decir que no y ella va a decir si ella decide que no quiere abortar? ¿por qué tú le vas a decir que no? porque mi hijo ¿por qué no? pero ella decisión de ella porque es su cuerpo pero ¿y si tú no usaste el condón? ¿es una guía? ¿de qué estamos hablando? sí, es que te quiera que la vida se torna demasiado importante cuando está dentro de nosotros pero una vez que nace el bebé nadie se hace cargo ni de la madre ni del hijo si te he visto no me acuerdo pero para eso está la madre ¿no? pero ¿por qué la madre? me acaba de decir que es una responsabilidad compartida pero ahora que hablamos de matar esa vida la responsabilidad es de la madre ese es el doble estándar que se tiene en la sociedad ¿sí? ¿puede ser? puede ser puede ser ¿yo le respeto la opinión por eso? sí, por eso yo también le respeto y usted póngase bien el condón y listo nada más y eso es todo lo que tenemos que hacer nada más también tranquilo nada más póngase bien el condón no puede ser eso se frustra con el cambio de tolerancia hay que ponerlo bien a continuación los canales de televisión transmitirán conjuntamente la propaganda electoral Chile ha cambiado mucho lo triste es sentir que el cambio más importante de todos es el que no hemos logrado la educación en Chile está mal y va a empeorar si no hacemos los cambios acá empieza nuestra franja que hemos querido hacerla desde la calle desde los escritos en los muros de nuestro país ¿se va a poder pelear con su partido la posibilidad de legislar en esos casos extremos? yo, a ver yo quiero ser súper clara yo no voy a promover una legislación así declaro me repugna que en una situación en que puede estar la vida de la mujer en peligro sea el Estado mediante una ley el que decida y yo creo que sí hay que legalizar al menos el aborto terapéutico y por cierto el embarazo producto el aborto para un embarazo producto de una violación la única que ha hablado de aborto sin apellido sino que aborto como un derecho legítimo a la mujer es Roxana Mirá aquí en Chile se aborta todos los días en las clínicas privadas pasan como apendicitis para algunas sí hay derecho para otras no entonces ese es el derecho que nosotros exigimos este es el lugar que esté de esta sociedad el derecho a parir libremente el derecho a abortar libremente que el pueblo mande con Roxana Miranda la pobladora la costumera se siente se escucha arriba los que luchan se siente se escucha arriba los que luchan estas ideas que estamos levantando hoy día son las mismas ideas de esa 40 años con otras caras con otros rostros es bastante improbable que gane la Roxana Miranda en las elecciones más bien esto es un acto performático de apoyarla es un acto performático de darle un voto lo más probable es que gane la Bachelet que gane la Matei y que siga todo tal como está que siga la misma hipocresía 2,54 2,54 si 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 Presidenta. Chao, gracias. ¿Vos de vos, puras mujeres? Sí. Tenemos una primera proyección de cuáles deberían ser, o estimamos que deberían ser, los resultados finales. Roxana Miranda, 1,3%. Michelle Bachelet, 45,7%. Evelyn Matel, 24,9%. Yo pienso que nosotros hemos hecho un montón, más de lo que han podido hacer algunos candidatos. Yo pienso que lo que nosotros hacemos es política dura. Sí. O sea, tengo la necesidad o no me frustro si digo, ay, no hay nadie que va a ganar de lo que yo pienso. Soy una convencida de que nosotras hemos avanzado muchísimo más que el establishment político en Chile. Hemos avanzado muchísimo más, o sea, estamos a años luz de esto. O sea, ellos recién están decidiendo si van a hablar o no van a hablar de aborto y nosotras estamos dando información para que las mujeres no se mueran. Dice que en el programa de la Bachelet está considerado despenalizar el aborto, pero que es un trabajo que van a hacer durante los cuatro años, no durante los primeros cien días, porque hay cien días que cada ministerio se planteó ciertas urgencias, pero el aborto no es para los cien días, sino que es para los cuatro años de gobierno. No es una meta a corto plazo eso, pero seguro que no va a ser así. Yo no tengo ninguna esperanza en realidad. Me gustaría decirte que de aquí a diez años dejo la lucha por el aborto porque creo que de aquí a diez años va a estar todo resuelto y no va a estar todo resuelto. Tranquilas, confiadas en que va a funcionar, en que no va a pasar nada, que lo que produce el misotrol es lo mismo que un aborto espontáneo. Bueno, ya. Sí, claro, en ese horario. Ya, pues, que te vaya bien. Ya, chao. Ya, chao. ¡Qué agotador! ¿La escuchaste en mafe? Oye, pero qué difícil. Es que llamaba más difícil. ¿Y no tuviste ni un segundo entre medio? Llamó una y llamó la otra entero. Fue media hora. ¿Este es tu maldito de la huerta? De la huerta. Qué rico. Me gustaría decirte que voy a abandonar esta lucha cuando esté despenalizado y cuando todas las mujeres tengan acceso a la información de aborto, pero eso significaría que tengo que luchar toda mi vida, hasta los 90 años. Y probablemente me aburra. Entonces, quizás voy a querer cambiar de tema en algún momento también. Pero por ahora continuaremos fortaleciéndolo para avanzar más rápido. Qué bueno que quisieron venir y que se quieren sumar más activamente, ¿cierto?, a la estrategia de la línea y a colaborar con contestar el teléfono. Ya, entonces vamos en el saludo. En el saludo nosotras nos presentamos inmediatamente como lesbianas feministas. Y entonces, cuando ustedes contesten, tienen que contestar con voz de lesbiana. Entonces decimos, aló, buenas noches, o buenas tardes, como sea. Lesbianas y feministas, por el derecho a la información. El hecho de que las mujeres hayamos subvertido el uso del medicamento gástrico para realizar aborto, yo creo que es el inicio de una revolución, así, mundial. Porque también, además de la posibilidad de abortar segura, está el ejercicio de la autonomía en una práctica tan controvertida en algunos países como es el aborto. Buenas informaciones hasta la semana 12. Yo creo que las mujeres en Latinoamérica tenemos la alternativa del feminismo como para poder facilitar nuestro camino hacia la autonomía y hacia la liberación, hacia una vida más justa, yo creo. Yo creo que es el feminismo o, no sé, quedarte como flotando en una existencia obligatoria también, muchas veces. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.